ahí llegan, ahí llega el equipo ya no entra gente en ningún lado, de haber gente en los edificios ya es una cosa, no, mirá empiezan a meter bengalas hola hola a todos y futboleros sean bienvenidos a un nuevo video de argentinos en Europa, estamos nuevamente en un gran, gran, pero gran video, yo sé lo que les digo, ya habrán visto el título, ya habrán visto la miniatura, pero yo sé lo que les digo, porque siempre que hablamos de ellos, siempre es un gran video, siempre obviamente te emociona y siempre también te motiva, te incentiva estamos hablando de reaccionar ver un video de un día en San Mamés, como se vive el ambiente desde que uno está por llegar o ingresar al estadio, hasta que está dentro, hasta que arranca el partido hasta que finaliza, todo todo lo que se vive en una cámara como si fuese una primera persona, como a nosotros no nos dan los ingresos, nos encantaría poder estar algún día en San Mamés como se nos complica un poco económicamente, vamos a hacerlo desde aquí y por ahí en algún futuro por qué no estar allí y vivirlo en primera persona y por qué no hacer un vlog y sería divino la verdad que bueno, no me quiero meter más en eso porque es un sueño por ahora, así que vamos a arrancar con esto pero antes, antes de empezar con el video, necesitamos y que vos, que apoyás el canal te suscribas, si no lo estás botón rojo acá abajo podés también activar la campanita para no perderte ninguno de los videos y ahora sí vayamos con todo a poder vivir a ser la experiencia de un día en San Mamés el estadio de Atletic Club bien, un día en San Mamés ya se juntan en las calles o sea, te copan todas las calles de alrededor del estadio pero te la copan fuerte no es que son dos o tres todo el estadio está fuera en las calles y ya empiezan a insultar a los del Nápoles hasta tiene rima y todo pero aparte te mete en presión o sea, sos rival llegás al estadio y con esa afición por fuera te incomoda te incomoda por lo menos por lo mínimo te incomoda ya empiezan a sacar trapos es increíble aparte rojo y blanco por todos lados no, no, no tremendo lo del Atletic cada vez son más están esperando supongo al micro sí, al micro de sus jugadores me encanta como se vive ya desde afuera está minado de gente lleno ahí llegan ahí llega el equipo ya no entra gente en ningún lado de haber gente en los edificios ya es una cosa no, mirá empiezan a meter bengalas me vuelvo loco esa se la tenían guardada no mirá como se hizo todo un camino rojo de bengalas mirá como le hicieron en el camino no, es espectacular lo que hicieron espectacular recibimiento ya desde afuera del estadio o sea, si no llegás motivado para comerte el mundo y ahí le dieron el codito a Napoli no, está está repleto esto está hasta los huevos no, no, es espectacular no, no, es espectacular 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 Son un montón No entra un alma No entra más nadie ahí Aparte se me pone la piel de gallina O sea que esté el estadio lleno Que todos griten obviamente Su himno Reciban a su equipo No entra más nadie ahí Está todo lleno Todo lleno el estadio Y no es así Solo ponerle porque sea No, no, todos los santos partidos Te minan el estadio de gente Te lo llenan Aparte el hermoso El estadio que tiene Hermoso Mejor ambiente imposible Mejor ambiente imposible A todos te gritan en la Champions ¡Trempeón! ¡Atlético! 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 No, se ganaron mi corazón totalmente Del Atletic Del Atletic De toda la vida Arrancó el partido contra el Napoli Ah, con gol incluido En 1 a 1 encima No, mirá, están ahí al lado del techo Ya no entra para nadie Ya debe haber alguno colgado arriba Aparte se ve bárbaro Inclusive desde el lugar más lejano Desde el más alto del estadio Se ve bárbaro Y el 3 a 1, chicos Ya goleada del Atletic No, 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 no Y festejo final, ¿no? Triunfo del Atletic por Champions Se re festeja, ¿eh? Se re festeja Gente por todos lados Espectacular Atletic 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 Y todos mostrando ahí la bufandita La voz del estadio hace algo y ellos gritan No sé qué es, pero es muy bueno A la misma, a la misma bomba Y ahí empieza la fiesta Y ahí vuelve el himno, ¿sí, no? Ah, se juntan en el medio los jugadores también No, no, es un club con mucha costumbre Mucha costumbre Atletic 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 No, no, están re en una, ¿eh? Re de fiesta después del partido No se va nadie aparte, ¿eh? Se quedan todos No se va nadie Termina el partido Y por ahí en algún lugar Siempre se va No, no, acá se queda todo el mundo, ¿eh? Hasta que no le decís Che, te tenés que ir No se va nadie Aparte esperan el saludo de los jugadores No que van de un lado al otro Saludan un lado Saludan al otro Bien, bien Decía que la gente se los reconoce Los saluda también Está muy bien Está muy bien Respeto Respeto eso Muy buena actitud de los jugadores Espectacular Espectacular Hoy Lo hemos visto por aquí La verdad que es algo indescriptible Ya Solo por video Ya solo por video Es algo que No se puede mucho explicar Realmente con la pasión que lo viven Es un club totalmente diferente al resto Y obviamente que uno Se identifica, ¿no? Por eso Y por cómo lo viven Allí En En todo el ambiente De Atletic Club Así que Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden suscribir a nuestro canal Los que no lo estén todavía Acá abajo con el botón rojo Pueden activar también la campanita Para no perderse ninguno de los videos También Muy pero muy importante Comenten Qué les parece el ambiente Qué otro video nos podrían recomendar Todo Todo lo que ustedes tengan para poder Recomendar Acá abajo en los comentarios Y obviamente para poder opinar y aportar No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau Chau